viernes y es que tenemos una entrevista súper especial con un hombre que tiene muchísimo flow y que quizás si yo digo juan de los santos nadie lo va a conocer pero si hablamos de el crisp y esa marca país definitivamente que ha puesto en alto lo que es la música típica de todo nuestro país en el resto del mundo crisp y muy buenos días gracias por estar con nosotros como estás muy buen día mi amor todo bien gracias al señor esperando que ustedes también gracias bueno nuestro compañero roberto neres también estar presente con nosotros en esta entrevista cantante y productor del tema oficial de la fiesta del carnaval en casa cuéntame de esta nueva experiencia esta gran responsabilidad de quizás mantener esa algarabía artística en un contexto de pandemia cuéntame sobre eso bueno me sentí muy contento cuando los productores del canal radio televisión dominicana me llamaron para hacer este tema y me sentí súper contento de que habiendo tanto artistas dominicanos con tanto talento me eligieron a mí y bueno de inmediato me puse para eso y logramos hacer un buen tema gracias a dios el cual todo mundo me ha felicitado roberto te escuchamos sí ah bueno me dice roberto que crispy confírame si escuchas a roberto no no escucho la pregunta no es que no se escucha la pregunta no un escucha a Roberto ni te veo a ti tampoco ok bueno te voy a ni escucha a Roberto y a ti nada más te escucho y a ti nada más te escucho pero no te veo te voy a retroalimentar la pregunta de Roberto, voy a hacer referencia a la producción del videoclip, donde fue grabado si fue allá en la ciudad de Nueva York o en alguna localidad de aquí de República Dominicana si el videoclip lo hicimos en la 207 en Manhattan y gracias a Dios salió súper bien la gente loca y la parada que hicieron el tumulto de personas algo bien bonito divertido oye, esto de la pandemia sin lugar a dudas ha constituido tristeza en muchos sectores pero en el caso de los artistas que siempre mantiene esa fibra esa conexión directa con sus seguidores en todo el mundo cuéntame el tema de los conciertos cómo has seguido esa metodología en tu caso te has ido por la línea de los lives que se han hecho muy famosos aquí en nuestro país entiendo que estás fuera de República Dominicana has seguido tocando cómo va toda esa vibra en este nuevo cambio bueno, se ha complicado bastante hemos hecho conciertos pero románticos ya que por la cantidad de personas se ha disminuido en la discoteca el distanciamiento o sea solo un 50% en Estados Unidos nuestro país todavía no ha abierto nada y y por eso estamos por este lado estamos estoy en Nueva York todavía porque estamos trabajando lo que es el concierto de boleros y por lo menos por esta zona por los lados de Miami está abierto en muchísimos lugares en Pennsylvania está abierto en muchos lugares ya en New Jersey ya abrió un un 50 y un 75% ¿y cómo es la acogida del público? ¿el público ha querido volver si se quiere a una dinámica normal de vida? la gente está desesperada sí la gente desesperada y Crispy sí sí o sea ya tenemos prácticamente el tiempo finalizando y bueno todo lo va lo va parando sí así es el Crispy tenemos la intervención de Roberto vamos a escucharlo bueno hay que decir ya esta parte final del programa vamos a tener que hacer una segunda parte por asunto de tiempo y esta programación que sin lugar a duda le sacamos todo el provecho posible a esta programación que hizo la la Zeta Crispy que es un artista que sin lugar a dudas se adapta a lo que es el momento ahora con esta pandemia ha estado haciendo conciertos yo pude disfrutar algunos conciertos románticos que está haciendo en el estado de Nueva York pero ya cuando tiene previsto Crispy regresar al país porque luego de este proceso de vacunación creo que se van a comenzar ya a abrir ya algunas algunos sitios donde podemos disfrutar de la música principalmente la música típica que tanto nos gusta a los cibaeños bueno parece que hay problema con la conexión de Roberto Crispy te vuelvo a retroalimentar la pregunta él decía que cuando tienes planeado volver a República Dominicana quizás tocar en un escenario un poquito distanciado cuando tienes planeado volver a tu país desde que abra nuestro país estamos allá desde que ya ven la orden que se puede trabajar entonces ya hacemos un pequeño ensayo ya tenemos más de un año que nos tocamos con la banda ahora en marzo vamos a cumplir un año en estado de emergencia en marzo ya lo sabe entonces hay que ensayar hay que reunirse hay que ponerse de acuerdo con temas nuevos también hay que venir también renovado hay que venir con muchas cosas nuevas y nos estamos preparando para eso de hecho tengo un tema sonando llamado vida de rico que es un cover del cantante Camilo y si Dios quiere a partir del lunes ya estamos trabajando en lo que será el nuevo videoclip bueno ahí está usted ha podido disfrutar de Crispy aquí en el toque del mediodía muchísimas gracias por la entrevista breve por el asunto de la transmisión esperamos que vuelvas a compartir con nosotros así será que Dios te bendiga saludo y abrazo para Roberto Neri para toda mi gente de San Francisco Macuris les quiero un paquetón así es bueno nosotros vamos a despedir esta intervención de nosotros en vivo breve pero sustanciosa por supuesto da tiempo de pasar una entrevista con Roberto ok no da tiempo bueno esto ha sido todo nos vemos Dios mediante este próximo lunes ya primero de marzo bye bye